Buenos días para México y buenas tardes para otras regiones de Latinoamérica, España y los Estados Unidos que se encuentran enlazados a esta transmisión. A nombre del Instituto Superior de Arquitectura de Chihuahua les damos la más cordial de las líneas. Pero para los que se encuentran fuera del país, nos pueden ubicar de una manera más precisa. Nuestro instituto se encuentra en la ciudad de Chihuahua, en uno de los estados del norte de México, en la frontera con los Estados Unidos. Gracias por acompañarnos de nuevo. Hoy presentaremos la conferencia sobre arquitectura mexicana contemporánea. Estará dictada por Miquel Adria desde la Ciudad de México. Presentar a Miquel es hablar del principal editor de la cultura arquitectónica en Latinoamérica, con su estandarte que es la revista Artíne, que tiene 23 años de publicación continuo, que no es poco. Además de editar 180 libros. También es autor de una escena de libros, publicados en Gustavo Gili, en Electa, en Artíne, etc. Es el director del Festival de Arquitectura y Ciudad Nextrópolis de la maestría en Ciudad en Centro. Es arquitecto por la Escuela Técnica Superior de Arquitectura de Barcelona y doctor en arquitectura por la Universidad Europea de Madrid. Esto es lo público, pero también destaca su calidad de ser amigo y un entusiasta de todo lo que se relaciona con crear, apoyar, hacer alianzas para mejorar nuestro entorno. Es una de las voces más sólidas dentro del panorama arquitectónico global. Miquel ha estado en la mayoría o en todas las obras de esta charla, ha teorizado acerca de ellas y escuchado a los autores de esta arquitectura mexicana de la que hoy nos hablará. Sobre este gran ejercicio que es analizar, enseñar, construir, es decir, hacer ciudad. Antes de cederle la palabra a Miquel, les quiero comentar a todos los que nos están escuchando que estará habilitado un chat para hacer las preguntas que deseen y al término de la charla, Miquel les dará la respuesta. Bienvenido, Miquel, y gracias por acompañarnos. Hola, buenas tardes a todos los del ISAT que nos acompañan. Muchas gracias a Francisco, Francisco Ortiz, director del ISAT y querido amigo. Sin más preámbulos, vamos a ver si consigo compartir la pantalla. ¿Así se ve? Sí, se está viendo. Sí, sí se ve bien. Perfecto. Pues vamos a empezar sin más preámbulos. Hablar de arquitecturas mexicanas del siglo XXI. ¿Perdón? No, disculpe, se activó mi micrófono. Ah, bien. Las arquitecturas recientes mexicanas están saturadas de cordura. Quizá nunca los extremos estuvieron tan próximos y las corrientes mexicanistas internacionalistas, en principio opuestas, que oscilaron a lo largo del pasado siglo, están cada vez más difuminadas. Cierta homogeneización se cuadra alrededor del trabajo iniciado por Alberto Kalach y eventualmente seguidos por otros arquitectos más jóvenes en la búsqueda del tino más que del riesgo, de la precisión más que del alarde y de la contención más que de la investigación. Una mesura, como virtud, acomodada en el presente, cuya temporalidad rechaza cualquier vínculo con el pasado o guiño futurista. A lo largo del pasado siglo, la arquitectura mexicana osciló desde actitudes claramente internacionalistas, artísticas y de notable factura hasta posiciones periféricas en la búsqueda de una identidad nacional. En el siglo pasado, recordarán, por un lado encontrábamos el estilo colonial y después llegaron los nuevos funcionalistas con Juan O'Gorman, con Le Garreta, de algún modo liderados por José Villagrán, que radicalizaran sus posturas desde el rigor técnico al servicio de la sociedad. Años más tarde, el estilo internacional se vio como una opción domesticada de ese funcionalismo y que, de algún modo, era una buena respuesta a la imagen de progreso y de modernidad, sin ignorar esas virtudes económicas que tenía. Con Barragán, la preferencia por la forma, incluso vacía de contenido, estuvo presente en las distintas tendencias enfatizando la preeminencia de lo cerrado frente a lo abierto, lo representativo frente a lo funcional y lo estético frente a lo ético. Al finalizar el pasado siglo, el panorama oscilaba entre la masividad expresionista de Teodoro González de León, los escenográficos paisajes cromáticos de Le Gorreta y las propuestas tecno-internacionalistas de TEN Arquitectos. Tras unos primeros años del siglo XXI en que la arquitectura icónica pre-crisis hizo mella en algunos proyectos de jóvenes más regidos por la urgencia en pertenecer al formalismo globalizado, que en encontrar una expresión propia, emergió la obra de Alberto Kalach como la más original y escultórica del panorama reciente nacional. Sin duda, la Biblioteca Vasconcelos es el parteaguas del principio del siglo XX, desde donde esa arquitectura casi atemporal o, por ponerle una fecha, podría ser tan contemporánea como algunas arquitecturas de Babilonia de hace 2.500 años. De algún modo toman esas ideas esenciales de la arquitectura mexicana con la incorporación de la luz natural, la luz de preferencia cenital, una cultura sumamente solar, una condición también de una forma relacionada con las pirámides y con la gravedad, es decir, con esa tendencia a diferencia de otras modernidades, como podría ser la brasileña, en que la arquitectura trata de flotar, encontramos esa conexión tan común en toda la arquitectura mexicana de todos los tiempos que es sumamente gravitacional. En ese sentido, el trabajo de Alberto Kalach se convertirá en un referente, no solo con esa obra paradigmática, sino también con esas obras de menor tamaño que de algún modo completan la ciudad buscando esos espacios o esos no lugares, esos espacios casi residuales de la ciudad, pequeños triángulos finales de cuadras en el que incorporar alguna pieza singular como sería este edificio de oficinas sobre constituyentes del que se ve todo el parque y todo el bosque de Chapultepec y en el que la estructura será siempre un aliado, pero sobre todo asistimos a algo que lo sigue haciendo único Alberto Kalach, que es esa gran libertad en la creación de formas. Una libertad que no es para nada alfabeta y que se reconoce con la modernidad clásica, se reconoce sin duda, por ejemplo, en la Maison Domino de Le Corbusier, ese paradigma de la modernidad en el que unas pocas columnas soportan unas losas y una escalera acabará conectando esas distintas plataformas. En este caso, una Maison Domino extruida que permite recrear ese espacio idílico enfrente de las playas del Pacífico. Pero también una obra que es capaz de responder a las necesidades más severas, como esta casa para una de las familias que perdió su casa en Ocuilan, donde intervenimos unos cuantos arquitectos, y en el que Alberto, con los mínimos elementos, con estos muros de la piedra del lugar, unos blocos y una cubierta de tejas, consigue hacer gala, digamos, de esta gran libertad creativa que de algún modo lo hace único. Tras él, algunos despachos como Rocha Carrillo, Tatiana Bilbao, productora, Derek Delecán, Pancho Pardo, Frida Escobedo, Ambreu Sechegaray, Rosana Montiel, MMX, Fernanda Canales, Manuel Cervantes, o Macías Peredo, Luis Saldrete y Atelier de Guadalajara, José Gracia de Tijuana, Sars de Monterrey, son algunos de los arquitectos que destilan con sensibilidad los signos de sus tiempos en clave local y responden al contexto y a las necesidades del mercado inmobiliario desde ese pragmatismo que mencionaba al principio. Así, el trabajo de Mauricio Rocha y Gabriela Carrillo, unos de los más destacados arquitectos, se decantan hacia una cierta conceptualización desde los potenciales de lo preexistente con la tecnología al alcance. En ese sentido, la obra de Mauricio Rocha es el desenlace de un discurso que da continuidad entre proyectos y obras, entre instalaciones y edificios, entre lo efímero y lo temporal. La obra de Rocha permite crear, permite permear cierta esencialidad formal y conceptual desde la expresión del material y de la geometría como respuesta al contexto. Para él, el uso comedido de los silencios arquitectónicos es la antesala de frases esenciales, a veces lapidarias. Mauricio Rocha comparte ese espíritu con Gabriela Carrillo hasta hace poco, construyendo con ideas precisas y pocos recursos ante un panorama contaminado por el exceso de forma y el delirio por el detalle virtuoso al que reaccionan con unas gramáticas básicas y arcaicas sustentadas en la materialidad y en las texturas y la luz. En distintos proyectos, como el que veíamos de San Pablo en Oaxaca o la escuela bancaria comercial en la Ciudad de México, son intervenciones ante preexistencias, ante edificios de distintas características, bien sea colonial o bien sea porfiriano, en el que intervienen con esa claridad, esa contundencia de su nueva arquitectura severa, pero al mismo tiempo dialogante con esas preexistencias. De algún modo, yo diría que Mauricio Rocha y Gabriela Carrillo no están interesados por lo espectacular, por la arquitectura e imagen, sino por el espacio como un contenedor de emociones. ¿Entienden la arquitectura como una experiencia? Y un diálogo entre lo existente y lo nuevo. En Cuernavaca, el Centro Cultural de los Chocolates, está ubicado donde anteriormente había una central de autobuses pintadas con ese color marrón, chocolate, del que le da el nombre. El nuevo centro utiliza el perímetro del predio como borde sólido para delimitar los dos espacios abiertos al interior, el jardín y la cancha, sobre la cual flotan tres volúmenes que funcionan como puentes habitables. El edificio está construido con sillares de tepetate como chocolate, como revestimiento de una estructura de acero y concreto. La cancha bajo los puentes, la que vemos, paradójicamente es casi triangular y remite a la ironía de esas mesas de billar circular que diseñó su amigo Gabriel Orozco. Tatiana Bilbao es otra arquitecta destacadísima, cuyo trabajo se viene desarrollando en México, en este caso el Jardín Botánico de Culiacán, pero también con obras destacadas en Monterrey, en Estados Unidos, en Alemania, en Francia, en España, uno de los despachos de mayor proyección global y que en buena medida su trabajo se vincula tanto a la relación con el arte, la relación con artistas, como sucede aquí en el Jardín Botánico, pero también con la participación, con la importancia para ella de la integración del usuario en el proceso, ya no solo en el uso, sino en el proceso de gestión del proyecto y con una cierta idea de la arquitectura entendida como un collage, un collage de fuentes, un collage de orígenes y un collage de piezas que se ensamblan para conformar un todo final. Productora es otro de los despachos que quisiera resaltar hoy, un cuarteto conformado por Bone X, belga, Abel Perles, argentino y los mexicanos Carlos Bedoya y Víctor Jaimes, que de algún modo en este caso con Isaac Breut participaron para llevar a cabo este proyecto, resultado de un concurso en el que un auditorio enfrente a una preexistencia, una pirámide prehispánica y por tanto una zona delicada en términos de posibles ruinas en el estrato donde se iba a posar el nuevo edificio, encontraron la manera de apoyarse sutilmente sobre ese terreno, aprovechando parcialmente ya una cimentación de alguna construcción preexistente y no solo resolviendo el nuevo programa de un auditorio, sino creando un segundo espacio, que sería ese auditorio al aire libre, sería ese plano inclinado para ver y dialogar con la pirámide preexistente y al mismo tiempo crear una nueva pirámide. Esos signos que veíamos antes de la solidez, de la arquitectura que se posa, del uso de poquísimos materiales como sucedía en el siglo pasado ya con arquitectos como Teodoro González de León o veíamos hace poco el caso de Alberto Calach, aquí el recurso de un único material, un concreto permitirá generar una cierta empatía con el terreno, con la preexistencia, con el paisaje y con el diálogo ante esta pirámide que curiosamente en el sismo del 2017 quedó dañada la pirámide hispánica sin afectar al nuevo edificio. También de productora asistimos, por ejemplo, a este proyecto, una casa en Quintana Roo que de algún modo recoge todo ese léxico de la modernidad, de la modernidad clásica, más elemental, de esa herencia corbusiana, de esos principios del corbusier purista en el que la fachada es independiente de la estructura en el que básicamente tenemos como en la Maison Dominó dos losas paralelas que flotan en ese espacio y en el que una escalera como esas que podemos recordar de Juan o Gorman nos conectará con ese otro espacio fundamental que es el jardín en la azotea. Derek Delecam y Hachenschild son autores de una obra quizá de las más originales, de las más, digamos, menos alineadas con el común denominador de la arquitectura mexicana contemporánea. Muestro aquí solo una construcción reciente en el que llevaron a cabo con toda esta estructura de madera este edificio que no deja de ser un espacio totalmente abierto, una gran cubierta que se convierte en, digamos, esta casa que de algún modo genera esos espacios ambivalentes entre interior y exterior. Pancho Pardo, un arquitecto que de algún modo en los últimos años ha llevado a cabo varios edificios departamentos con red urbano y en este caso de oficinas reciclando estructuras preexistentes entendiendo que hoy en día el reciclaje es un acto fundamental. Contamos con un arsenal de edificios disponibles en todo el planeta como no habían existido nunca y en el que podemos muchas veces simplemente cambiando sus usos, cambiando sus funciones podemos llevar a cabo una transformación contemporánea. En este caso el edificio de oficinas con unas zonas comerciales en la planta baja o también autor de una de esas casas que se llevaron a cabo en Nocuilan. En este caso un ejercicio de nuevo que el referente sigue siendo esa modernidad clásica no podemos ignorar al ver esto pensar en el pabellón de Diego y Frida en San Ángel de Juan O'Gorman en el que unas piezas conectadas por estas escaleras a veces interiores o exteriores nos permiten enlazar esas distintas piezas de este léxico moderno. dejando en este caso abierto también como los estudios de Diego y Frida pero en jibarizados convertidos en una pieza mínima dejando abierto también esa planta baja para la cocina abierta. Frida Escobedo es una de las arquitectas digamos quizá menos alineada con ese criterio que mencionaba al principio de esa materialidad atemporal que de algún modo une a toda esta generación quizá una de las arquitectas con una vocación más poética autora de varias instalaciones escenografías museografías sin duda como fue la exposición de Lina Bobardi o las tiendas de Ice Open en distintas ciudades de Estados Unidos pero también autora de una pieza hermosa y mínima como es la tallera en Cuernavaca un espacio que es el rescate de lo que fue en su momento un hangar una gran bodega para que Siqueiros pudiera hacer sus piezas de gran escala como estas que de algún modo Frida propuso darles la vuelta y convertirlo en una escenografía que es a su vez bambalina y al mismo tiempo es fachada de un edificio que solo se altera se conforma con una nueva piel una piel quizá la más económica una celosía de concreto que irá conformando el conjunto de esa nueva sede cultural en Cuernavaca de un modo no muy distinto llevó a cabo la serpenta en Pavilion en Londres hay que decir creo que la arquitecta más joven que ha participado en esa selección tan exclusiva casi como los Pritzkers o como esas grandes selecciones internacionales y creo que después de Saja Hadid la única mujer que participa sola con un pabellón lo interesante es como de nuevo con pocos elementos de nuevo una celosía una celosía hecha conformada a base de tejas apiladas conseguirá generar unos espacios ambivalentes entre interior y exterior entre cubierto y descubierto techado no techado en el que hay ecos de su propio discurso de esa manera de entender las texturas las pieles lo que está más allá lo propio y lo ajeno lo mexicano y lo británico dándole un pequeño giro al dejar pasar por ahí el trazo del meridiano cero el meridiano de Greenwich y que al mismo tiempo hay de nuevo una cultura una un guiño culto a esas arquitecturas atemporales de la modernidad que es como asistimos a esa construcción que podríamos pensar que es una construcción casi anónima inacabada en el que el arquitecto trata de pasar desapercibido o en esa intervención en un edificio de departamentos en la condesa en el que se mantiene esa apariencia y esa historia de una fachada de los 40 y en el que de un modo casi dando un paso atrás y en este caso literalmente asiste la nueva intervención que aportan los arquitectos para dar una riqueza y una complejidad muy destacada en su interior también son autores del reciente inaugurado aún casi sin ocupar por el COVID el Hotel Círculo Mexicano detrás del ábside de la Catedral Metropolitana en el que se rescata un edificio de un cierto valor histórico para dejar permear los elementos que de algún modo ya existían que los arquitectos hacen que de algún modo aparezcan rescatan lo que estaba implícito pero que las distintas capas los distintos maquillajes las distintas intervenciones a lo largo del tiempo habían de algún modo eclipsado y no es de extrañar que hasta en el interior la intervención tenga esa herencia de la austeridad máxima de la arquitectura que se daría en el interiorismo digamos o cuáquero en el que todos los elementos se separan puntualmente del suelo para permitir esa limpieza estética de algunos puritanos y que aquí se convierte casi en un elemento ornamental Rosana Montiel otra de las arquitectas más interesantes del panorama contemporáneo responsable de hecho de la única intervención de mexicanos en el que fueron invitados directamente en la última Bienal de Venecia con un pabellón propio es autora de unos edificios destacados pero yo quisiera mencionar especialmente aquí un trabajo aparentemente menor como es el del reciclaje de los espacios comunes de una unidad de habitación de los 70 en el que reactivó esos lugares abandonados entre las construcciones de vivienda social y que de algún modo fue capaz de generar nuevas actividades nuevas actividades que se llegan a dar hasta en esos lugares intersticiales esos lugares de esas unidades de habitación que no eran más que casi que cañadas que espacios intersticiales en desuso o aptos pues para basura o delincuencia y convertirlos en un espacio que detona nuevas actividades lúdicas para la población del lugar y también autora de una de esas casas que se hicieron en Ocuilan después de los sismos del 2017 y en el que a partir de involucrar a la comunidad afectada que se habían quedado sin casas de algunas organizaciones no gubernamentales sin ánimo de lucro se organizó la construcción de casas para estas mismas personas sin que les costara un peso esta es la propuesta de de Rosana Montiel una propuesta sumamente generosa en su interior que de algún modo recupera la forma de algunas de esas casas que se dan en esas zonas altas con mucha lluvia del Estado de México y que genera una calidad espacial muy destacada hay que decir que no solo las que vimos ahora de Alberto Kalach de Pancho Pardo o de Rosana Montiel se llevaron a cabo ahí se llevaron a cabo más de 40 intervenciones más una de estas del lado de la derecha es la que yo tuve oportunidad de proponer para una familia que se había quedado sin casa estos son algunos de los interiores de estas construcciones y que de algún modo demuestran que la arquitectura de calidad no solo es para hacer edificios icónicos edificios más o menos únicos sino también para resolver esas necesidades intrínsecas y fundamentales de nuestra sociedad de arquitectos que estamos para atender las necesidades inmediatas de estas familias que perdieron sus propias casas MMX otro cuarteto destacado más homogéneo que el anterior varios de ellos pasaron por el despacho de Alberto Kalach tres de ellos se formaron en la UNAM uno en la Ibero y que de algún modo su trabajo recrea el rigor de nuevo de esta continuidad con la modernidad en este sentido pienso que MMX construye un mundo en orden un mundo razonado la dimensión geométrica que la manera de domesticar la arquitectura su trabajo consiste en articular y fundamental es decir hacen coincidir formas espacios e ideas que conecten con entornos y personas la arquitectura y la experiencia en obra es parte fundamental del trabajo de MMX y se refleja en su interés por los materiales la estructura y la relación con el ámbito exterior prestan mucha atención en la parte constructiva las articulaciones espaciales en las secuencias y en los recorridos en los departamentos que vemos DGB se reconoce una clara voluntad de hacer ciudad además un patio central es el elemento articulador que integra el vacío como jardín al que se vuelcan las terrazas y las áreas públicas de los departamentos El trabajo de Fernanda Canales compagina investigación y práctica sus ensayos sobre la modernidad mexicana del pasado siglo sus estudios sobre vivienda colectiva han alimentado el rigor proyectual de sus propuestas construidas la tarea del arquitecto es transformar la realidad y mejorarla si cabe desde el oficio de construir sin perder la fidelidad de las primeras instituciones ni la memoria histórica y tipológica la casa bruma que vemos básicamente está conformada a partir de un patio principal y otro patio secundario uno 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 alto con mucha vegetación y otro bajo y vacío y articula el programa repartido nuevos volúmenes sobre plataformas a distintos niveles y vistas que se abren y orientan con orientaciones distintas desde cierta ambigüedad entre interior y exterior a su vez Manuel Cervantes también pertenece a esa penúltima generación y forma parte de una constelación de arquitectos mexicanos que dialogan de distintas maneras con la herencia de la modernidad mexicana cabe decir que ya durante el prolífico pasado siglo XX hubo una corriente de primerísimo nivel que evitaba los focos de la primera página que de cierta manera retoma Cervantes en este siglo es decir no pretende figurar entre los nombres más significativos sino que trata de dar ese paso discreto en el que la continuidad con ese racionalismo moderno no implica nostalgia alguna por el contrario ha sabido adecuarse sin recurrir a dogmatismos ni estilos la corrección y neutralidad en la obra de Manuel Cervantes llevan una arquitectura que pasa desapercibida estando en sintonía con su lugar y con su tiempo y se distingue pues desde una cierta sutileza desde esa breve trayectoria muestra una madurez insólita con coherencia y claridad que obedece a la precisión del lenguaje un ejercicio de diseño que más que un despliegue de originalidad es un acto de control en el que se mezclan ciertas fronteras no se trata de encontrar un estilo se trata así de despojar de los elementos innecesarios y desde los primeros croquis donde deja evidencia los procesos constructivos que anticipa el resultado final busca la objetividad la honestidad estructural la ausencia de revestimientos de modo que no tengan que competir con el dramático paradigma del arquitecto que es tratar de conservar elementos significativos ante la posible rebaja de los presupuestos por ejemplo en este caso con una obra pública como es el Seferán de Cuatro Caminos donde los mínimos elementos constructivos no dejan lugar para esos revestimientos sabiendo que solo prescimiento de todo lo superfluo el arquitecto puede garantizar la supervivencia del proyecto sometido a las rebajas sistemáticas de las constructoras Macías Peredo una pareja de Guadalajara conformada por Salvador Macías y Maggie Peredo son sin duda los arquitectos tapatidos más interesantes desde Luis Barragán quizá junto con Luis Aldrete y Atelier Arts de algún modo como Barragán parten de lo vernáculo sin idealizarlo como fuente primaria para interpretarla evitando siempre que las soluciones sean las soluciones obvias de diseño Macías Peredo muestra un interés imparcial en las casas sencillas la estructura anónima y la cotidianidad de las culturas más que cautivarse por lo extraordinario crean una poesía constructiva a partir de lo ordinario a partir de una cierta sutileza radical en esta casa la casa roble cuatro torres que corresponden a las cuatro recámaras dan forma y fragmentan la residencia que se somete al espacio que define un roble preexistente también Luis Aldrete de Guadalajara uno de los arquitectos sumamente destacados autor de este edificio que busca digamos esa condición de una modernidad casi arcaica en el que esa estructura a veces delicada fina de esos edificios que podemos recordar del Chicago del Lakeshore Drive 860 por ejemplo de Miss Van der Rohe aquí tiene esa condición casi rústica arcaica a partir del concreto sin ignorar ese origen de la modernidad clásica o atelier arts también de Guadalajara una pareja conformada por Alejandro Guerrero y Andrea Soto en el que de algún modo toman la forma industrial universal para juntarla con el trabajo local de algún modo retomando la estructura y la forma de la herencia industrial pueden deleitarse de nuevo generando una arquitectura sumamente contemporánea es decir no había necesariamente una vocación con la innovación sino en darle una vuelta más de tuerca a esa herencia de la arquitectura industrial local de Monterrey Sart que curiosamente toma un acrónimo con las mismas letras que los anteriores en distintos órdenes otra pareja conformada por César Guerrero y Ana Cecilia Garza y que ya desde su primer trabajo de algún modo rescatan el lenguaje canónico de la modernidad como harían en un primer pabellón que retomaba literalmente esa casa Fansworth o la casa de vidrio una de Mies y la otra de Philip Johnson para reinterpretarla en clave madera no menos en este caso con esta casa cosmos en frente al mar en el que hay de nuevo esa condición dual entre modernidad y casi ruina o edificio en proceso de construcción igual en esta casa mixta en el que recuperan esa condición de mínimos esa condición casi propia de la autoconstrucción para celebrarlo con una arquitectura sumamente compleja o en la descomposición de un programa en esta casa ya en una condición más urbana y cómo no el el trabajo de Jorge Gracia en en frente también del del Pacífico cerca de Ensenada en Baja California en el que un programa más o menos convencional de un hotel se descompone en distintas piezas que de algún modo recuperan esa idea de nuevo de la de la maison dominó de un objeto que solo se posa con unas pocas con unas pocas patas con unas pocas columnas que se 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 relacionan con el paisaje un poco a esa manera de algunas arquitecturas chilenas en esa relación entre arquitectura y paisaje pero también de nuevo en esa relación con la el respeto a esa modernidad de la arquitectura del siglo pasado con esta selección se da cuenta del trabajo de algunos de algunos de los despachos más destacados de las últimas generaciones que trabajan desde el confort de la razón sustentando en el conocimiento de la modernidad y de algún modo también de la cultura local las tradiciones locales los materiales la tectónica un cierto manierismo digo yo tardomoderno que trabaja con rigor en el presente quizá porque el futuro mexicano es una materia demasiado incierta muchas gracias muchas gracias Miguel Michael estamos encantados muy contentos de esta presentación que nos hace mostrar toda la riqueza que tiene nosotros que nos dedicamos también a la educación da un gusto enorme ver todos estos avances y ver a través de todo el planeta la gran cantidad calidad de más que reconocer toda esta pluralidad que nos ha demostrado en este momento y también a través de todas publicaciones yo quisiera dejar no sé si alguien quiere alguna pregunta por chat que haya hecho no parece que no tenemos hay comentarios no hay ninguna pregunta de momento solamente agradecimientos saludos desde Colombia Ecuador agua hay alguien que tiene una pregunta pero no alguien acaba mi opinión sobre arquitectura corporativa yo creo que es una pregunta la pregunta es que pienso de las torres que se han construido últimamente de arquitectura corporativa no sé si sea una pregunta un poco envenenada en tanto que hoy en día hablar de lo corporativo parece que tiene una carga digamos negativa sin embargo si nos remitimos a la modernidad clásica ahí podemos hallar lo mejor de la arquitectura moderna del international style con no puedo dejar de pensar en edificios de Mies como el Seagrams o el edificio de SOM casi en contra esquina del Seagrams es decir la arquitectura corporativa ha dado excelentes resultados y sin ir más lejos en México en la Ciudad de México hemos tenido recientemente algunas propuestas extraordinarias no hay que olvidar la torre BBVA de Legorreta y Richard Rogers pero sobre todo la torre reforma de Benjamín Romano un edificio extraordinario y que en buena medida más allá de lo anecdótico de cómo se movió una casona porfiriana preexistente para dejar paso a la cimentación y regresar de nuevo esa casona de finales del siglo XIX principios del XX yo diría que lo más interesante ahí y también más interesante que propiamente el uso digamos de oficinas corporativas en regla es el transgredir la propia lógica del rascacielos para lo cual ganó el premio al mejor rascacielos del mundo en 2018 un premio que dan en Alemania compitiendo con Herzog y de Meurón con Rem Kohlkas con otros y por qué digo que transgrede un poco la lógica porque el rascacielos nace a partir de dos de dos novedades el elevador del señor Otis que ya existían elevadores pero es el que reacciona el sistema de frenado y la estructura de acero la posibilidad de tener todo el esqueleto de acero sobre el que montar todo el edificio lo que hace Benjamín Romano con la torre reforma es abandonar esa idea de la estructura del esqueleto de acero para proponer solo dos muros ortogonales a 90 grados de concreto y son esos dos muros como un libro que permiten detener todo ese edificio a partir del cual una estructura ahora sí de acero se comportará como atirantada se comportará como la fachada abierta desde la que se abre el edificio en ese sentido hablar de arquitectura corporativa podríamos hablar muy mal de casi todas como de cualquier tipología para rescatar algunos buenos ejemplos como los que acabo de mencionar ¿Puedes contar un poco más sobre las personas afectadas por el principio bueno la pregunta sobre proyectos vinculados al rescate de viviendas que se perdieron en los sismos de 2017 que me preguntan en realidad se llevaron a cabo bastantes acciones muy pocas con respecto a lo que sucedió no hay que olvidar que se perdieron más de 200.000 viviendas y a falta de gobiernos capaces la respuesta fue torpe ineficiente y poca pero sí se puede rescatar algunos casos ejemplares en Jujutla se hicieron intervenciones muy interesantes han habido grupos que han estado trabajando grupos que han trabajado asistiendo a muchas comunidades que desde la autoconstrucción he asistido y algunos de los ejemplos que mostré ahora coincidían en en Ocuilan un pueblo que quedaron muchas casas afectadas la escuela también la iglesia también y en el que participamos unos 40 arquitectos y que esto coordinado por Piensa Sostenible por Carlos Zedillo y también por un grupo Love Army que de algún modo coordinó el conseguir todos estos recursos porque recursos hay lo difícil con estas situaciones y más en un país tan rico como México que siempre decimos que es un país pobre es un país en el que sobre todo tenemos una gran incapacidad para coordinarnos un país perfectamente tremendamente ubicados con grandes recursos naturales con mucha riqueza pero mal repartida muy concentrada y que ante una situación así lo que importa es la gente que es capaz de coordinar y poner juntos las personas afectadas generar ese programa trabajar con la comunidad juntar recursos de gente que está dispuesta a aportar recursos juntar la empresa capaz de trabajar localmente pero con conocimientos técnicos involucrar arquitectos dispuestos a participar en ese proceso en ese proceso no solo estábamos los que hemos mencionado sino que hasta invitamos a RCR premio Pritzker 2017 a que participara también con una obra y que como todos nosotros pues aportó gratuitamente es decir todo eso es disponible el conocimiento los recursos económicos las necesidades y yo diría que la clave en todos esos procesos está en crear las condiciones para coordinar todas esas energías y esos recursos hay unas preguntas otra vez sobre cuál puede ser o cómo se puede saber cuál es la forma correcta para relacionarse con el contexto histórico de un entorno a la hora de trabajar en existencias Sí, que cuál es la forma correcta de relacionarnos con el contexto histórico o bien con una preexistencia esto da como para ponernos a estudiar arquitectura voy a empezar parafraseando inevitablemente a Le Corbusier que decía que la única escuela era el pasado la única escuela era la historia leer la historia leer el pasado es una manera de entenderla dibujarla es una manera de entenderla visitarla recorrerla es una manera de entenderla y entendiendo es como uno respeta uno empieza a respetar a quien entiende con quien dialoga y así como arquitectos así como los músicos saben leer una partitura los arquitectos debemos saber leer en esos edificios preexistentes en esos pueblos con un conocimiento de unas tradiciones un modo de construir en el uso de sus materiales o en una ciudad con unas aprovechando y conociendo las tecnologías más sofisticadas con todas esas herramientas es con lo que tenemos que trabajar para poder establecer ese vínculo ese diálogo hemos visto en algunas de las imágenes ejemplos muy buenos por ejemplo San Pablo en Oaxaca de Mauricio Rocha y Gabriel Carrillo creo que es un caso extraordinario el rescate de algunas persistencias que no eran evidentes que habían sido intervenidas a lo largo de varios siglos y que se tenía que hacer un trabajo digamos de investigación seria casi arqueológica para entender en qué momento uno se queda en qué momento uno para de rascarle y acepta un momento histórico con el que va a dialogar y a partir de ahí establecer esa relación entre el legado que hemos recibido entre la historia y lo que aportamos desde desde la lectura contemporánea para resolver el programa que se tiene que llevar a cabo un par más hay otra que la voy a para francear un poco que es hablando de la buena arquitectura mexicana que acabas de mostrar habla de su importancia en el uso de un regionalismo que encuentra desde lo regional un camino hacia lo contemporáneo la pregunta sería creo ¿crees que el futuro de la arquitectura mexicana debe seguirse por ese camino de lo local o encontrar sus nuevas formas a través de la innovación de materiales y cuál debe ser también los pasos o cuáles deben ser los pasos a seguir si quieren si se preguntan para seguir a estos arquitectos o para ser como estos arquitectos mexicanos que han estado me parece me parece muy interesante la pregunta yo de algún modo lo que apuntaba en el primer en lo primero que dije en la plática y también un poco tal como terminaba diciendo que un cierto manierismo tardomoderno que trabaja con rigor en el presente y decía quizá porque el futuro mexicano es una materia demasiado incierta quisiera darle otro giro a ese final un final que se prestaba a ser provocador pero dado a partir de la pregunta que hacen yo diría que la arquitectura que hemos visto que estamos asistiendo es una arquitectura sumamente contemporánea sumamente atemporal que sí trata de entender qué es lo que podemos hacer desde México pero México no solo es el México rural de adobe o de tabique o de polines sino también estamos ante Chihuahua están muy cerca del mercado más grande y disponiendo de los materiales digamos tecnológicamente más sofisticados de los Estados Unidos en la Ciudad de México también yo creo que partiendo de que no tengo ninguna bola mágica para ver el futuro pero sí desde mi condición académica creo que el futuro tiene que pasar por seguir trabajando en esa relación con el pasado en la comprensión de nuestro lugar de nuestras tradiciones de de lo que hemos hecho a lo largo de los años a lo largo de los siglos pero también con un conocimiento experimental que tiene que ver con nuevas formas con nuevos materiales y con nuestras y con nuevas exploraciones también tipológicas porque asistimos constantemente a nuevas maneras de relacionarnos con nuevos programas no podemos tratar de inspirarnos en la historia cuando hay que hacer una central frigorífica para para un para un para un mercado metropolitano sino que tenemos que atender a un programa que tiene que ver con temas sofisticados en términos de nuevas tecnologías entonces creo que hay que trabajar de la mano con con esta esta relación entre investigación constante y también con una reflexión permanente con nuestro pasado y con nuestro lugar y con nuestra historia por último ¿cuál será la nueva normalidad de Mextrópolis? Bueno el futuro es incierto en todo reagendamos Mextrópolis para para septiembre del 5 al 7 de septiembre en principio lo que son los pabellones están guardados en bodegas a punto de de montarlos en espacio público las exposiciones están todas ellas montadas desde la de Frida Escobedo la 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 de Rosana Montiel la de Invierno de arquitectura chilena contemporánea y otras tantas una exposición también súper interesante de 20 equipos 20 despachos de jóvenes arquitectos en el que les preguntábamos qué va a pasar con esa digamos condición de de ese futuro insostenible a partir del cual nos pusimos a pensar cómo tenemos que reaccionar ante el futuro tenemos que seguir contaminando tenemos que seguir expandiéndonos tenemos que seguir consumiendo sin ninguna reflexión o cómo se puede reaccionar ante eso y ese pues también es otro de los las exposiciones que están ya a punto terminadas y esperando que podamos entrar entonces esperemos que en esos días a principio de septiembre podamos tener el Mextrópoli probablemente ya se permita que digamos participar en el teatro probablemente con al 50% y en base a lo que digan las autoridades nos vamos a ajustar todos los conferencistas siguen confirmados vamos a ver cómo evoluciona todavía en este momento que estamos en una situación extrema de COVID pero vamos a ver en las próximas semanas o el próximo mes que nos dicen las autoridades y en base a eso nos vamos a ajustar pero Mextrópoli sigue Pues muchas gracias a todos Muchas gracias a ti Niquel gracias a todos los escuchas que nos estuvieron viendo los invitados porque el próximo 9 de julio vamos a tener otra reunión que vamos a estar informando por redes también la impartirá también Miquel y será la arquitectura latinoamericana un libro radical que tiene entonces pues dados de que hayan estado con nosotros y esperamos podernos ver el próximo 9 de julio compartiremos ya el horario y pues muchísimas gracias a todos un abrazo un abrazo un abrazo a todos un abrazo